¡Suscríbete al canal! Agradecidos con su sintonía. Recuerden que todos los lunes, miércoles y viernes estamos acompañándolos en este encuentro deportivo de 30 minutos. Vamos a darle, como siempre, respuesta a la frase del día que dejamos en la parte anterior en Incógnita. Y dice así, vamos a volverla a leer para todos ustedes. Dice así, el éxito sin honor es el mayor de los fracasos. ¿Quién lo dijo, Alberto? Tenemos que la respuesta es nada más y nada menos que Vicente del Bosque. Don Vicente del Bosque, el bigotón. Por cierto, leí ayer en uno de los diarios de mayor circulación en España que ha negado definitivamente o rotundamente volver a dirigir al Real Madrid luego de dar un paso al costado con lo que es la selección española. Así lo ha dicho. Inclusive dice que contempla la posibilidad de retirarse como entrenador en activo luego de que su contrato expire con la Real Federación Española de Fútbol. Así que un gran legado, sin duda alguna. Campeón del mundo como lo fue y campeón, por supuesto, de la Liga de Campeones, de la Liga de España. Lo ha ganado todo, sin duda alguna, Don Vicente del Bosque. No tiene necesidad de volver al Real Madrid. Ya lo ha ganado todo. Yo creo que su mente está en otras ocupaciones diferentes a dirigir en el fútbol. Amén de haber sido un excelente jugador en sus años como activo con el Real Madrid. Nosotros vamos a cambiar de disciplina. Rápidamente vamos a repasar el panorama de las grandes ligas. Recuerden que dentro de muy poco el grito de pitchers y catchers se estará sintiendo tanto en Florida como en Arizona con el inicio de lo que es el sprint training, los entrenamientos primaverales de la MLB. Tenemos algunas informaciones, Alberto. Tenemos algunos cortos de la MLB. Y sucede que Jed Lowry va a acordar el arbitraje salarial con el equipo Astros de Houston y firmó un contrato por 1.15 millones de dólares, Edwin. Efectivamente. Hay que destacar que Jed Lowry viene en cambio, procedente del elenco de los Medias Rojas de Boston, a cambio de Mike Melanchon, quien pudiera ser uno de los lanzadores que el nuevo manager Bobby Valentine use como cerrador en el equipo de Nueva Inglaterra. Hay que destacar que ellos tienen también a Andrew Bailey, quien tiene todas las papeletas para ser el cerrador, quien salvara 25 encuentros con los elicaídos atléticos de Oakland la pasada temporada. También hay que destacar que los gigantes de San Francisco cerraron un acuerdo de un millón de dólares y un año con el dominicano Guillermo Mota. Mota, quien fue parte fundamental en el título obtenido en el año 2010 desde el bullpen, va a estar reforzando de nuevo al equipo de la Bahía. Así que un bullpen bien interesante el que va a presentar los gigantes para la próxima temporada. Unos gigantes que van a tener a tiempo completo a Buster Posey, a Azucareta, y quien fue artífice de lo que fue este triunfo. También tenemos que el venezolano Johan Santana, ya recuperado de su lesión y de su posterior operación, comenzó a entrenar con el equipo de los Mets de Nueva York. Así lo hizo saber la gerencia a través de su cuenta en Twitter. Alegría para Venezuela. Sin duda alguna, inclusive a través de esta importante red social, como lo es el Twitter, la gerencia de los Mets colocaba o posteaba una foto de Santana ya básicamente entrenando en lo que es la localidad de Port St. Lucie, en la Florida, campo de entrenamiento del elenco de los metropolitanos. Recordemos que Johan Santana, se había corrido el rumor el año pasado de que Johan Santana iba a pichar con el equipo navegantes del Magallanes. El equipo de los Mets le dijo, cuídate, tienes que volver a nuestra organización de grandes ligas, queremos que estés al 100% cuando inicie la temporada. Se perdió el 2011 completo y bueno, nos va a volver a dar el gustazo de ver pichar a Johan Santana con su increíble cambio de velocidad y ponchando por lo menos 7 bate horas por juego. Y esperando definitivamente que Santana, luego de tanto tiempo fuera del diamante, pueda volver en su mejor forma física y pueda ayudar a la reconstrucción de los Mets de Nueva York. Nosotros vamos a dejar de lado el panorama de las grandes ligas, vamos a concentrarnos ya en la parte final de idioma de deporte, en lo que es el fútbol, señores, porque se vienen las más importantes ligas a nivel europeo a lo largo del fin de semana. El Real Madrid en España va a estar enfrentándose a Levante, mientras que el Barcelona va a visitar al Sporting de Gijón. Muy importante la carrera por el título en España, 7 puntos, 55 tiene el Real Madrid en este momento y 47 tiene el elenco del FC Barcelona. También en Italia, el Milan se estará midiendo ante el Udinese, un partido no acto para Cardíaco, sin duda alguna, en este momento empatados en la punta, tanto milaneses como juventinos. El Alaccio venció al Cesena, 3 goles por 2, una remontada increíble en contra del lugar. Un encuentro adelantado, sin duda alguna. Sí, correcto. Lo estamos viendo en pantalla, el elenco del Alaccio, equipo sorpresa en este momento en el calcio italiano. Vemos como Adrián Mutu, el rumano, colocaba el primer tanto de este encuentro para el equipo del Ceseno. Un Adrián Mutu, gran jugador, sin duda alguna, que sus problemas extracancha lo han degradado de los grandes equipos del viejo continente. Luego, el nuevo fichaje, el flamante fichaje del Cesena, como lo es el ex-juventino Vincenzo Giacuinta, marcó de penalti, lo estamos viendo en pantalla, el 2 por 0, y era la sorpresa el Cesena en este momento para lo que era, un equipo de gran factura, como lo es el Alaccio italiana. Pero luego las anotaciones del brasileño Hernández, más la decena de Lulitz y de Lívor Coxas, le dieron la voltereta al encuentro y a la postra del Alaccio se lleva 3 puntos más que importantes. También hay que destacar, Alberto, antes de culminar con el fútbol, que se viene uno de los partidos más importantes o más interesantes en Inglaterra, parte de lo que es el Boxing Day. Nada más y nada menos que los Reds del Liverpool midiéndose a los Reds Devil de el Manchester United. Este encuentro será el sábado a partir de las 10.30 horas de Venezuela, hora de la mañana. Tenemos, ahora cambiamos de disciplina y vamos con el tenis y la Copa Davis, Edwin. Sí, señores, se viene la Copa Davis. El equipo venezolano ya está listo para enfrentar en el complejo tenístico de la Federación Venezolana de Venezuela, como lo es Santa Rosa de Lima, en la ciudad capital, en Caracas. Se estará midiendo durante tres días ante el combinado de Puerto Rico por el Grupo 2 de la zona americana, buscando un nuevo pase, seguir avanzando en lo que es el Grupo 2 de la zona americana. Luis David Martínez se estará enfrentando en el primer encuentro ante Ricardo González, raqueta número uno de la Isla del Encanto. También el número uno venezolano Ricardo Rodríguez, ya que David Souto, como todos sabemos, no podrá estar presente, al igual que Román Recarte. Tampoco podrán estar presentes. Se estará midiendo contra Gabriel Flores. Luego Roberto Maitin, una gran raqueta oriundo de Valencia, Venezuela, estará midiéndose ante Gilberto Álvarez. Y también estará David Martínez contra Ricardo González. Esto será, en cuanto a dobles se refiere, la mejor de las energías positivas para Venezuela en este encuentro tenístico ante el elenco de Puerto Rico durante este fin de semana. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa por el día de hoy, Edwin. Efectivamente, el próximo lunes estaremos con ustedes de nuevo, llevándoles una nueva emisión con lo mejor del maravilloso mundo del deporte en esto que se llama Idioma Deporte. Feliz fin de semana para todos ustedes. Hasta luego. Los vamos. Los fui. Los fui. Los fui. Los fui. Gracias por ver el video.